Te sigo a Tlancalisco, México, DJ Rogelio Paparrita de mi vida, confede de darme el sí No creas que es confío, pero no me voy sin ti Mi culpa tiene el grisache de haber nacido en el llano No creas que vengo a verte, aumenta más mi pasión Mi voz que te llevo dentro, muy dentro del corazón Mi culpa tiene el grisache de haber nacido en el llano No vale andar en guarache Qué conchoclo americano Qué culpa tiene el grisache de haber nacido en el llano Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto ¡Y ahora le compa en alerta! ¡Te soy de San Miguel Andrés! ¡Y ahora le compa Cristian! ¡Y ahora le compa en alerta! ¡Y ahora le compa en alerta! ¡Te soy de San Miguel Andrés! ¡Húyale, húyale, húyale! ¡Húyale, húyale, húyale, húyale! Me contaste al confesor Que no me quería ya supe A mí me entregó tu amor La Virgen de Guadalupe Me preocupa tiene el grisache de haber nacido en el llano La Virgen de Guadalupe Es que vengo a verte Aumenta más mi pasión Pero yo te llevo dentro Dentro del corazón Pa' quien me dé el grisache de haber nacido en el llano Mejor andar en Guadalupe Que con chocos americanos Que culpa tiene el grisache de haber nacido en el llano Que culpa tiene el amor de haberte querido tanto Mejor andar en el llano Que frage y volumen Mejor andar en el llano ¡Pu Zero!